Camina sola por su ciudad Se siente bien de un modo especial El aire huele a algas y sal Mientras ella se pasea hacia el mar Se siente joven para empezar No le faltan ganas de luchar Los días oscuros no volverán Los atachados quedan atrás No más tristezas que lavar No más tristezas que planchar No volver a llorar La vida les sonreirá Busca trabajo, vuelve a reír Su familia siempre está allí Desde el divorcio vuelve a sentir Que no le faltan ganas de vivir Sin moraduras que maquillar Sin más insultos que tragar Alguien bueno vendrá La vida les sonreirá Alguien que sepa escuchar Y que le guste cofinar Alguien nuevo vendrá La vida les sonreirá Aquella noche Aquella noche él las vedó Le clavó un cuchillo en el ascensor Al policía al que se entregó Le dijo que lo hizo por amor Tras tres semanas en el hospital Ella vuelve a caminar El sanatorio está cerca del mar Le cae el olor a algas y sal El sanatorio está cerca del mar